A través de un comunicado, las y los estudiantes que mantienen el paro dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria en la UAC informaron de una investigación que realizó el Comité de Seguridad Estudiantil, en el que informaron de la denuncia hacia cuatro elementos de seguridad UAC por haber tomado fotografías sin consentimiento a alumnas y alumnos con el fin de enviarlas a autoridades de la máxima casa de estudios, por haber encontrado bebidas embriagantes dentro de las casetas de vigilancia e ingerirlas ahí. Y al momento de dicha revisión, haber agredido verbalmente a los paristas. Ante ello, este fin de semana se informó que los cuatro elementos fueron retirados de las instalaciones, tras corroborarse los reportes y hechos de los que se les acusaba. Asimismo, señalaron que los elementos apostados para supuestamente resguardar la integridad de los estudiantes se encontraban en estado de ebriedad. El comité también expuso que los teléfonos contenían material pornográfico e imágenes explícitas. Los paristas lamentaron que los guardias, que no contaban con identificaciones como elementos de seguridad, hubieran agredido verbalmente a los estudiantes. De igual manera, manifestaron conductas machistas, razón por la cual se está llevando a cabo el paro. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.